Esta es la noticia de hoy. Ante la publicación del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2014-2018 por parte del Gobierno de la República de Honduras, la Conferencia Episcopal manifiesta su profunda preocupación por las iniciativas de ley que promueven sutilmente el aborto, manifestándose por medio de un comunicado en desacuerdo con los temas relacionados a la ideología de género, postura que también es respaldada por varios sectores en defensa de la vida en nuestro país. El pronunciamiento de la Iglesia condena rotundamente todo el tema de la promoción de anticonceptivos en jóvenes de manera como lo están haciendo, como una medida para prevención de embarazos. Creemos que definitivamente no se ha hecho nunca un esfuerzo estatal de darle a la juventud una opción en valores, una opción educativa. Movimientos de hondureños en fomento de la familia también apoyan la postura y manifiestan su desacuerdo con este tipo de proyectos gubernamentales que atentan como irresponsables. Tengo entendido que se invitó a la Iglesia Católica para discutir unos borradores. Creo que también se invitó a gente de la confraternidad evangélica, pero ambos presentaron su postura en contra de los planteamientos que se hacían porque la Iglesia siempre ha defendido y siempre lo va a hacer, va a defender la vida, siempre va a defender el matrimonio, siempre va a defender la familia. Entonces realmente es totalmente irresponsable lo que están haciendo quienes están presentando ese plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes. Dentro del comunicado también se destaca la petición a los diputados en el Congreso Nacional para actuar y decidir a favor y en defensa de la vida humana y del matrimonio y la familia, tal como Dios lo instituyó y tal como Él lo quiere. Ahorita estamos hablando del tema de aborto, yo creo que es un tema bastante susceptible en la sociedad hondureña, considerando la parte religiosa, la parte ética, la parte moral. En ese sentido, Libre va a apoyar aquellas decisiones que no vayan en contravenencia con la integridad. Yo creo que el respeto a la vida debe ser un derecho inalienable, que nadie puede obligar a determinada persona a quitarle la vida a otra persona. Por su parte, el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifiesta que las decisiones que se toman con respecto a la procreación y reproducción sexual es un tema familiar. Las decisiones que se toman con respecto a la familia, a la procreación y a la educación sexual y salud reproductiva es una decisión familiar, es una decisión del hogar y también el Estado debe ayudar a cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Son varios los movimientos que acompañan a la Iglesia y que se han organizado para luchar en contra de las presiones por imponer leyes liberales en nuestro país. Pues también en Honduras, ante esas presiones que hemos estado viendo, que están a nivel no solo de Honduras, sino que a nivel de todo el mundo, por tratar de imponer la ideología de género, por tratar de despenalizar el aborto en los países, y de presentar un montón de conductas liberales que están en contra realmente de la naturaleza humana y de la felicidad del ser humano. Con el comunicado también se reprobó el que se haya incluido arbitrariamente el logo de la Iglesia Católica de Honduras en la contraportada de este plan multisectorial, a la par de otras instituciones, como dando por hecho un tipo de aprobación por parte de la Iglesia al contenido de dicho plan. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de Leones informó Denis Salgado. Esta fue la noticia de hoy.